Se que tiras sin mi para olvidar que lo era todo para ti Se que tiras sin mi para borrar aquellas horas que te di Se que tiras sin mi pero en tu andar me llevarás como un dolor Cada mañana sentirás que no hay amor y cada noche soñarás con nuestro adiós Y caerán luego las hojas de los árboles y llorarán tristes las nubes porque el sol será Pero el amor que hay en ti no morirá, no morirá jamás Y cuando el viento en tus ventanas esté llamando Oirás mi voz que gritarás de esto llamando Porque el amor que hay en ti no morirá jamás, no morirá jamás Sé que tiras sin mi pero en tu andar me llevarás como un dolor Cada mañana sentirás que no hay amor y cada noche soñarás con nuestro adiós Y caerán luego las hojas de los árboles y llorarán tristes las nubes porque el sol será Pero el amor que hay en ti no morirá, no morirá jamás Oirás mi voz que gritarás de esto llamando Y cuando el viento en tus ventanas esté llamando Oirás mi voz que gritarás de esto llamando Porque el amor que hay en ti no morirá jamás, no morirá jamás El amor que hay en ti no morirá Como un amor no caerás de esto llamando Es el amor que hay en ti no moita